Hey que rollo gente, hoy estamos en un nuevo video de comandos para lo que sería su RAM de Bedrock o su mundo En este video les voy a enseñar a como tener unos mensajes personalizados Para que pues aparezca cierto tiempo en lo que sería el chat Ya sea que ustedes quieren dar un anuncio, unas notas de que no se permiten hacks, nada de esto, nada de otro, etc, etc Así que pues hoy les traje este video y este tutorial, así que vamos a darle Primero que nada tienes que sacar el bloque de comandos En los videos anteriores les he dicho varias veces como se tiene que sacar el bloque de comandos Si no se acuerdan pues aquí mismo se los enseño, barra gif, tu nombre y command block Igual lo pueden completar con el tabulador o ya sea con el, si están jugando en consola pues sería con las flechitas para arriba Y ya nada más le dan enter o a la A, la verdad es que en el control no sé muy bien como se le da a aceptar Y listo, ya tenemos el bloque de comandos aquí en la mano Ahora lo que sigue es, si ustedes ya tienen una sala de comandos como le he explicado en videos anteriores Igual si no se acuerdan muy bien pues les pueden checar ahí mi canal de YouTube y ahí debería aparecer los videos Porque la verdad es que ni yo ni me acuerdo en que video hice esos tutoriales Así que si ustedes tienen su sala de comandos pues pueden poner el bloque de comandos ahí y listo Si no pues quieren hacer una prueba así como aquí estamos haciendo el tutorial pues ya sería su decisión Entonces solo buscan el lugar en donde van a poner el bloque de comandos, lo ponen y vamos a abrirlo En entrada de comando vamos a poner lo que sería el comando que sería barra 6 Y vamos a poner, no sé, si ustedes quieren poner con colores el mensaje pues tienen que poner este símbolo que es la doble S El símbolo lo pueden encontrar en una página de internet si es que no tienen el teclado numérico Porque para poner este símbolo se ocupa teclado numérico ya que tienes que hacer un código con varias teclas Y si son de consola lo que podrían hacer es tener la aplicación de Xbox Y en la aplicación de Xbox hay una parte en la que puedes escribir los mensajes dentro de lo que sería tu Xbox Haz de cuenta que tú vas a pasar ese texto a tu Xbox Y así, es así como lo hacía antes cuando yo era de Xbox Pero pues yo ahorita actualmente ya estoy jugando en PC y pues es más fácil Entonces eso es una recomendación por si no sabían Entonces si ustedes quieren ponerlo de colores pues ponen ese símbolo y ponen lo que serían los códigos Que sería, por ejemplo, si ustedes quieren la delta grande ponen la L Luego ponen otra vez el símbolo y ponen, no sé, cualquier color, la E Y ponen hola, bienvenidos, bienvenidos a todos Y listo Aquí donde decía nota de desplazamiento vamos a poner el nombre que va a aparecer en el mensaje Por ejemplo yo quiero poner, pongo este símbolo y lo pongo en rojo Ponemos notas, no sé, lo ponemos en notas, ok Y así quedaría Cuando se suelte ese mensaje va a aparecer notas Y va a aparecer el mensaje de hola, bienvenidos a todos Ahorita mismo lo van a ver Aquí en tipo de bloque vamos a poner en repetir Y aquí vamos a poner en siempre activo Todavía no se salgan de aquí Porque lo que ven aquí son los ticks Aquí los ticks te van a ayudar a saber en qué momento va a aparecer ese mensaje Por ejemplo si lo quieres que aparezca cada 5 minutos Si quieres que aparezca cada 10 minutos O ya sea una hora, ok Entonces para saber cuánto es un minuto en la vida real Hay que calcular los ticks Cada minuto en la vida real son 1200 ticks, ok Por ejemplo si tú quieres que aparezca cada 2 minutos Pues solo pones 2400 ticks Como yo voy a poner un ejemplo Solo voy a poner cada minuto Vamos a poner 1200 ticks Y ya, aquí solo se salen Y como pueden ver ahí en el chat Aparece notas, hola, bienvenidos a todos Y esto cada minuto va a estar apareciendo Igual si quieren voy a poner en cámara rápida esto Para que vean que es verdad Va a aparecer cada minuto Y ahorita volvemos Y como pueden ver Ya apareció el mensaje otra vez Entonces pues ustedes con los ticks Van a tener que estar calculándole Para saber en cuánto tiempo va a aparecer el mensaje Y así es como finaliza este tutorial Es algo rápido, corto Pero pues les puede servir para lo que serían sus RAMs Ya que he visto que muchos hacen sus RAMs de Pues survival pvp Survival op Y de skyblock Entre otras cosas Y esto les puede ayudar para pues Hacer notas Hacer anuncios Pues dar avisos de Que no usar hacks Etcétera, etcétera Espero esto les haya servido En los comentarios me pueden dejar en que cupan ayuda Pueden dejar preguntas, dudas Entre otras cosas Si tienen problemas con algunos comandos De anteriores videos Me los pueden recordar en este video también Y si no pues espero que les haya encantado el video Así que pues nos vemos en el siguiente video Y perdón por tardarme mucho en hacer videos Pero pues así son las cosas, ¿no? Así que nos vemos hasta el próximo video Bye, bye